A solas al huerto Con Jesús estoy Oyendo absorto allí su voz Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo te ceseré Y el encanto que halló en él allí Con nadie tener podre Tan dulce es la voz del Señor Y las aves guardan silencio Y tan solo se oye esa voz de amor Que inmensa paz al alma da Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo te ceseré Y el encanto que halló en él allí Con nadie tener podre